El mundo hoy nos trae una oleada de violencia en Tailandia. 11 bombas explotaron en menos de 24 horas. En Tailandia viven una jornada de terror. En las últimas 24 horas por lo menos 11 bombas explotaron en 5 provincias ubicadas en el sur de ese país. Las explosiones han dejado 4 muertos en 5 provincias y según la policía se trató de bombas detonadas a control remoto. El gobierno asegura que separatistas musulmanes están detrás de los atentados. Además de los muertos hay 35 heridos, entre ellos 10 extranjeros. Una de las zonas más golpeadas fue la turística provincia de Phuket donde explotaron dos bombas.